Hola, me llamo Andrew y soy uno de los culture cooks, bueno, cocineros de la cultura supongo y para nuestro primer post pensábamos que sería apropiado hacer un desayuno y para el desayuno lo que vamos a hacer es huevos a la mexicana es caucero así que es un plato que tiene su base en un plato tradicional mexicano pero con unos cambios dado a falta de ingredientes aquí en Liverpool y también porque hay otros ingredientes que a mí me gustan vamos a ver lo que pasa a mi compañera de, bueno, mi compañera, pues Shizen Hola Andrew, ¿qué tal? Muy bien, muy bien, aquí vamos cortando, cortando, cortando Me encanta esta técnica, qué rapidez Sí, 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 tan rápido, tan rápido, no sé qué hacer es por los nervios, tomo demasiado café, cierto, cierto Ahora con el ajo ¿Cuántos tiendes de ajo? ¿Tres? Tres si quieres, bueno, realmente las cantidades puedes añadir cuanto quieras hay que experimentar, es al gusto realmente Y estás aquí machacando el ajo, ¿no? Sí, hay que machacar el ajo, uso la parte que no tiene fila, el cuchillo Ahora, los ajíes, yo, bueno, tenía en casa pues esos peperonchinis entonces uso dos, si uno usa un ají, un chile más grande, pues uno va bien yo quito las pepas para que no pique demasiado Mira esta técnica, mira, mira Ah, con los tomates Todas de una vez Sí, hay que tener un cuchillo bastante afilado Los champiñones, bueno, esa parte no es de la receta mexicana, se puede decir no usan champiñones en la receta pero yo, a mí me gusta Son sabrosos, ¿no? Sí, sí, especialmente para el desayuno, así que ahí van Ahora, cocinar, un poco de aceite, un poco de fuego y adentro con las verduras ¿Y ahora? Esto se hace con mucha rapidez, ¿no? El plato Sí, bastante Claro, el doble No tan rápido normalmente, pero sí dentro de 20 minutos ya tienes el plato Ahora, huevos Dos huevos per persona Si uno quiere Pero si uno tiene hambre, pues más Si uno tiene tanta hambre, pues un huevo Cada persona ¿Cuánto café tomaste ese día? Una pinta Una pinta de café Sí, sí ¡Guau! Sí Qué emocionante Sí, 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 es cierto, es cierto Sí Soy menos nervioso Y ahora el toque del Liverpool Sí, el toque del Liverpool ¿Qué es el catsup? Salsa de tomate Bueno, en realidad en México usarían una salsa fresca Pero el catsup ya está hecha y pues da un sabor dulce, ¿no? Al plato Espinacas Tampoco en México echan espinacas al plato, pero a mí me gustan No hay que cocinarlos demasiado Un poquito nada más y ahí van Prácticamente ya está hecho Vamos a ver Y tú no lo comes con pan, ¿no? No, se puede En México ciertamente lo comerían con tortillas Hoy no Bueno, ese día no lo comí con pan Con un vasito de jugo muy pequeño Sí, es muy, muy pequeño Porque no tenía mucha sed Sí, es cierto, es cierto Es una obra de arte Es cierto, ahí está Huevos a la mexicana Escauceros Espero que les hayan gustado El primer plato que cocinamos Pues Hasta la próxima Chao 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 Chao